La Diputación de Barcelona La Diputación siempre se mantiene. Pero lo sorprendente también es que la Diputación es una de las pocas instituciones que ha seguido comprando libros. Y el premio a la Charcha de Bibliotecas Municipales de la Diputación, aunque sea dicho con desorden, permítanme que no sigamos el índice correcto. Para mí es un premio especialmente querido porque lo relojera Martí Pujol, que es el vicepresidente que se ocupa del área, pero la gerencia ahora la lleva Marotacano, que es una bibliotecaria de verdad, que tiene menos fondos de los que necesitaría, pero que la Diputación aún sigue poniendo fondos. Y además se acaba de jubilar Jordi Permañé, que es el bibliotecario permanente de la Diputación de Barcelona. Y todos los del mundo del libro sabemos que una leyenda viva, lo cual es muy fastidiado. Cuando te da homenaje, si te dicen leyenda viva, hay que dejar a preguntarse Beatriz. Pero luego hablamos, luego seguimos con eso. Y la verdad es que me hace mucha ilusión que el premio sea para Jordi Permañé porque el modelo de bibliotecas de la Diputación de los municipios de Barcelona se extendió por toda España, es un modelo de gestión. Y en estos momentos probablemente se está extendiendo a Colombia y a otros lugares. O sea, es un lugar que vale la pena. Gracias, Daniel, conmigo, porque vamos a empezar ya a esta entrega de premios que vamos a abrir con la Charsa Municipal de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona por su extraordinaria aportación a lo largo del tiempo. Ha creado una red de bibliotecas municipales que es ejemplar en su gestión y sobre todo en la relación con los vectores. Cifras, cifras y datos que a eso nos previsto nos gustan mucho. 226 bibliotecas, 10 bibliobuses, 9,8 millones de documentos, 2,5 millones de usuarios y 18,750,000 visitas anuales. Así que hacen una labor extraordinaria y es que todos los ciudadanos de Barcelona, pues de la provincia de Barcelona, tengan acceso a la información, al conocimiento y a la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!